Padilla desde su base operacional de Santander, adelante con el Strategic Command War and War, en el que en este capítulo afrontaremos el asalto a las posiciones occidentales de Europa. Nos lanzaremos por la llanura europea en pos de eliminar a Francia, Bélgica y Holanda de la ecuación. Por su parte el ejército italiano tendrá que seguir reforzándose allá en la vicinia y el ejército japonés avanzará desde Nanina hacia el norte, así como tendrá que ir pensando ya en mejorar sus capacidades de su armada para poder enfrentarse con éxito a la armada norteamericana a finales del 41. Muy bien, nos llega un nuevo avión para los alemanes y un acorazado, creo que el Congo, para los japoneses. Muy bien, vamos a empezar por el que por ahora tiene menos labor que hacer, que es el italiano. Seguimos aquí con este, gastamos todo nuestro dinero prácticamente aquí. Nos interesa que esta zona sea lo más rápido posible, lo más rápido, lo más rápidamente posible fuerte. Mientras vamos a seguir subiendo... Hemos dado ahí con transporte enemigo y le hemos hecho un poquito de daño, mira tú que bien, que inesperada sorpresa. Seguimos con la guerra naval, establecer modo silencioso y se escapa por aquí, este, veamos a ver si en modo caza puede ir más rápido. Sí, este todavía puede ir rápido, vamos a ver... Ese se ha metido en problemas. Este en modo silencioso... No, vamos a ver establecer modo caza... Y vamos a ver si nos salimos de esta zona, eh. A ver, por aquí... Y ahora hacia aquí... Perfecto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Nuestros submarinos ya dispuestos. Seguimos con los italianos, tratando de recuperar algo a este cuerpo. Venga. Y ya está. Los italianos ya no pueden hacer nada más. Todo esto lo dejaremos para ahora y nos vamos a Japón. Vamos a Oriente. Hora de recuperar un poquito a estos. Bueno, nada más que vaya mejorando aquí el abastecimiento, la situación mejorará. Este hay que llevarlo al máximo. Y este... La parte naval no nos interesa por ahora. La parte naval no nos interesa por ahora, eh. No podemos lanzar un ataque con él. No podemos lanzar un ataque con mi- Andrew. No podemos lanzar un ataque con él. No podemos lanzar un ataque con él. Y ahora voy a ir el ataque con él. Esto va a ser un turno, ciertamente, para recuperar. Este lo tenemos que transportar hasta aquí y después a ver si podemos hacer como antes. Entonces, en vez de gastar, podemos movilizar esta unidad sin gastar demasiado. Vale, pues seguimos recuperando. Ahí. Aquí. Y ahí. Y Japón, también hecho. Japón, también hecho. Hemos movido este y este. Como no lo vamos a liquidar, no vamos a intentar ningún movimiento que nos ponga en peligro. Y nos vamos al asalto occidental. Para ello, hay que declarar la guerra. Veamos. Vamos a declarar la guerra. Diplomacia. Bélgica. Declarar guerra. Seguimos. Lusenburgo. Declarar la guerra. Holanda. Declarar la guerra. Ya llevamos, así que empezamos atacando. Venga. Muy bien. Muy bien. Estupendo. Mira tú que bien. De esta manera ya lo hemos pillado. Vamos a por Bélgica. Entramos por aquí. Muy bien. Estupendo. Liquidamos esa posición también. E iniciamos el asalto a Bruselas. A ver si también lo conseguimos liquidar. Bueno, para el asalto a Bruselas va a haber que ser un poco más contundentes. Vale. Hemos tomado Lusenburgo. Y ahí nos quedamos. muy bien, Bruselas también cae vale, vamos a hacer fuego sobre esta así que toda nuestra aviación táctica para ahí ops, no llega vamos a ver bien, este por ahora no se mueve acercamos nuestra aviación táctica no me ha gustado mucho cómo se ha desarrollado esto que conste y al decir que no me ha gustado mucho quiero decir que no me ha gustado nada pero nada, nada vale, así todo muy bien por aquí pues venga, veamos a ver qué hacen nuestros enemigos la moral francesa se resiente por la blickry alemana bélgica se rinde y saqueamos 124 lusenburgo se rinde saqueamos 14 holanda se rinde saqueamos 101 congo belga se prepara para la guerra la expedición anglo-francesa vuelve de Finlandia no llegaron congo belga se une a los aliados ministro de guerra ministro de guerra teriente general ireki toho el prominente líder chino wang ying wei wang ying wei está dispuesto a firmar un acuerdo con nosotros que podría ser útil a cambio de por permitirle establecer un gobierno nacional reorganizado de la república de china con sede en nanjing su gobierno tendrá la capacidad de remuner algunas unidades chinas estos podrían usarse para proteger posiciones amenazadas por partisanos chinos y su despliegue liberaría alguna de nuestras tropas para el servicio en primera línea sin embargo establecer su administración nos costará 25 ppm además tendremos que proporcionar ppm para la capacitación y el equipamiento de las unidades chinas que se han generado pues sí ahí tenemos el estado de nanjing tomamos dinamarca e invadimos noruega eeuu preocupado por la agresión del eje en noruega italia se prepara para la guerra wang ying wei toma posición de nanguín las fuerzas alemanas aseguran narvik, oslo zongrei, berger, straberger y christiansand atiaz partisana en manchuria esos son menos ppm los refugiados bloquean las carreteras que afectan a los suministros aliados en el norte de francia las fuerzas noruegas dañan la red ferroviaria al retirarse hacia el interior manifestaciones contra el gobierno danés causan alteraciones en regia wick la caída de bélgica extiende el temor entre las fuerzas francesas las baterías noruegas en el fiorno de oslo provocan bajas en la fuerza de invasión alemana raiders aliados desorganizan convoy noruega alemania fuerzas alemanas capturan ebem emael anda este si que tiene uno iluminado bidum kisling se proclama a si mismo primer ministro de noruega bueno pues ahí tenemos el plan de noruega nos sigue restando ppm pero ahora ya vamos de camino así que adelante veamos a ver como responden los aliados occidentales a nuestro avance la formación de la guardia nacional levanta la moral británica vamos a irse submarino en peligro habrá que retirarlo al centro del atlántico y volver lentamente a noruega las fuerzas chinas no nos atacan al menos por ahora parece que se conforman con reagruparse el mal tiempo en la zona nos favorece porque el enemigo no puede lanzar ataques a ellos aunque la verdad tampoco es que les tengamos mucha miedo acabo de recordar que tengo que esconder un submarino italiano que se me había quedado ahí en mitad del atlántico en mitad del mediterráneo los ingleses parece que se retiran hacia parís y los franceses recomponen su línea la pérdida de bélgica reduce la moral nacional británica la moral nacional británica es impulsada por tener a Winston Churchill como primer ministro movilizadas las fuerzas británicas de Egipto o en Egipto barcos italianos se preparan para la guerra en el océano índico Italia se une al eje los británicos lanzan lanzan la operación Fork que era la toma de Islandia marines británicos ocupan Islandia Islandia se prepara para la guerra Italia declara la guerra a los aliados cálculo de suministros y adelante el trabajo continúa en el ocorazado Roma en Trieste aunque se ha sugerido que en lugar de agregar otro ocorazado nuestro padre debería convertirlo en un portaaviones que se llamará Aquila convertirlo en un llevará aproximadamente dos años y medio y costará 225 no, no no tengo dinero para tener un portaaviones un submarino alemán que vamos a colocar aquí bien seguimos fortificándonos y este barquito a ver si llega a salvarse este por aquí abajo para volver a dar ahí este que se tiene que retirar hacia el Atlántico por aquí este que se tiene que retirar para acá vaya por deo para acá y este que se mete aquí a recomponerse vale el submarino este aquí guardadito aquí los italianos que ni se muevan necesitamos a los italianos que se pongan aquí en guerra de infantería bueno nos vamos con nuestros amigos japoneses bueno la situación de Nanín tendrá que ir mejorando poco a poco bueno poco a poco esperemos antes de lazarnos sobre Quailin habrá que esperar a recuperar un poco mientras yo creo que vamos a ir a por este venga muy bien el primer ataque estupendo eliminamos de ahí esa fortaleza ahora sí que vamos a presionarles para ver si las sacamos de aquí muy bien este nada venga vamos allá muy bien muy bien otro cuerpo chino a engrosar la lista de bajas vamos avanzando y situándonos estupendo estupendo bueno todavía no vamos a investigar a ver estamos con el armamento naval investigando con los aviones avanzados investigando la guerra aérea la guerra naval la guerra anfibia investigándose la logística investigándose es hora de es hora de empezar con la defensa antaria y la guerra antisubmarina vamos a empezar por la antisubmarina vale y ahora lo que nos queda a seguir con la modernización con la modernización bueno con venga esos por aquí vale bueno hay que ir armando poco a poco a esta fuerza naval veamos vale hasta aquí ha llegado ya nuestro dinero nos vamos a la brick occidental veamos uno de estos dos tiene que ser el punto de ruptura este así que ahí vamos vamos a empezar con este vamos a seguir con este vamos a seguir con este y ahora con este muy bien creo que nos queda este nos abrimos camino por aquí vamos a seguir muy bien vamos a seguir bueno bueno una brick que gastamos ahí un poco en desgastar esa unidad vamos a ir vamos a ir tomando vamos a ir tomando muy bien todas las otras por ahora quietecitas investigación 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 con nuestros amigos alemanes bueno es hora de darle a aviones de largo alcance y completar y completar y con eso y con eso hemos gastado todo lo que habíamos ganado en el turno anterior podemos podemos declarar podemos declarar la guerra pero por ahora por ahora por ahora no lo veo por ahora como que no lo veo bien ya estamos llegando hemos comido toda esta posición estamos llegando a París amenazamos con flanquear toda la línea Maginot muy bien vamos allá la moral francesa disminuye a medida que los alemanes se acercan a París ahora que Noroga se ha rendido necesitamos replantear la ruta actual del convoy de Narvik la ruta de Narvik está muy expuesta a los ataques de aviones y barcos aliados también podría ser amenazada en caso de que las fuerzas enemigas tomaran Narvik muy bien aunque sea menor Islandia se une a los aliados la bricle alemana continúa hacia París bueno ya tenemos eso de los cohetes que no lo quiero para nada mando y control al 71% para Japón guerra aérea al 89% para Japón bueno los alemanes ya recuperan un poquito de ritmo en los PPM aunque hay que recuperar esos 50 del plan naval y el subsidio de la economía danesa Italia sube a 109 que triste y Japón sigue en 279 gracias a estos de las islas neerlandesas pero que dentro de poco ya eso desaparecerá veamos a ver cómo reaccionan a nuestra bricle los muchachos de Francia e Inglaterra y del Reino Unido sería mejor decir bueno ni siquiera del Reino Unido de la Commonwealth los británicos se retiran han hecho un bonito de un carque y 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 La verdad que los suministros aquí en China es complicada porque hay tan pocas líneas ferroviarias. Ahí van nuestros interceptores. Son ataques estratégicos sobre las ciudades que hemos tomado ahora mismo. Ataques desesperados desde la Maginot. El único que me preocupa es el de Onuría César de Paracas. Bueno, ahí nos van avanzando. Y los italianos han conseguido fortificar justo a tiempo. ¡Ey! ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha conseguido sacarlo? Bueno, el Imperio Británico modifica sus rutas de convoys, sacarlo y reforzarlo a la vez. Eso no lo consigo hacer yo. Huelga de carbón. La huelga de cartón de carbón continúa en Nueva Gales del Sur. Seis miembros de la Unión Promesa de Paz son juzgados por promover la desafección en el ejército británico. Bueno, huelga de carbón. Muy bien. No nos llega nada. Y para el siguiente turno veremos a ver si conseguimos tomar o no París. Yo creo que en el siguiente capítulo sí que tomaremos París. Nuestra disposición no está mal. Este ya está mejorándose. De moral y demás. Bueno, ahí está nuestra flota todavía bien guardadita. Ya la arriesgaremos en otro momento. Pues nada, espero que os esté gustando. Si es así, no olvidéis darle al like, suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para que os lleguen las comunicaciones de los vídeos nuevos. Sin más, se despide. Pabilla desde Cantabria.